En el mar, las aventuras están llenas de adrenalina y peligro. Y es así como el viejo Capitán Mantarraya cuenta a los niños una de sus aventuras más arriesgadas. ¡Un pulpo inmenso! ¿Te hundía a las embarcaciones? Certebe presenta... ¡Estaba yo perdiendo! ¿Te dejaste ganar? ¿Estaba más fuerte que tú? ¡El Capitán Mantarraya! Dondequiera demostraba quién era el Capitán Mantarraya. ¡Toda una aventura en el mar! ¡Apúrense con los cepillos que se acercan cada vez más! Germán Titán Valdés, Manuel El Loco Valdés y Ramón Valdés. El jueves 25 a las 5 de la tarde por Certebe.